Gracias Bogotá Condenados por pensar diferente Condenados por gustarnos una música diferente Esto es el maldito metal colombiano Conciencias atrapadas entre la razón y la locura ¡Suscríbete al canal! 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 Y el no más que viva, viva el asombre Y el no más que viva, viva el asombre Y el no más que viva, viva el asombre